Todo comenzaría con Goku y sus amigos quienes estarían reunidos para festejar el cumpleaños número 2 de pan. Todos estaban festejando mientras algunos bailaban y otros comían. Hasta el dios de la destrucción Bills y su ángel Whis estaban presentes. Burma, espero que este año haya pudín. Diría Bills seriamente. Claro que sí, hay tanto pudín que se hartará de él. Reía Burma, Bills observaría a Majin Buu con seriedad. Y este simplemente se alejaría recordando lo que había pasado la primera vez que Bills había llegado a la Tierra. Krillin estaba junto con 18 y su pequeña hija Maron. De repente, el reloj de Krillin sonaría. Era una alarma de emergencia desde la estación de policía. No puede ser, es una emergencia. Diría Krillin nervioso. Krillin, justo ahora que estamos en un cumpleaños, ¿es necesario que vayas? Preguntaría 18 de forma triste. Lo siento 18, pero hay vidas en peligro. Diría Krillin. Chicos, lamento dejarlos, pero tengo una emergencia que atender en la estación de policía. Diría Krillin y luego se retiraría volando. Vaya, Krillin es muy responsable con su trabajo. Diría Milk orgullosa. Lo sé, pero pasa mucho tiempo afuera. Con el poder que tiene no necesita trabajar de esa manera. Podría hacer otras cosas. Diría 18. Goku, cariño, ¿por qué no vas a ayudar a Krillin? Preguntaría Milk. Milk, no seas así. Es la responsabilidad de Krillin. No sería adecuado que me meta en sus asuntos. Diría Goku. Pero mira si le pasa algo. Decía Milk preocupada. Vamos, Milk. Krillin es el ser humano más poderoso de la Tierra. No debería de tener problemas. Reía Goku. De todas maneras, ¿quién sabe a qué se está enfrentando? Krillin es muy solicitado por ser el más fuerte. Diría 18. A veces me preocupa que lo usen para cosas riesgosas. 18 se acercaría a Goku y apoyaría su mano en el hombro de él. Ya váme con Krillin. Voy a patear el trasero de quien sea que se atreva a mantenerlo ocupado. Pediría 18. No es correcto, 18. Deja trabajar a Krillin en paz. Contestaría Goku. ¡Goku! Levantaría la voz Milk molesta. Bueno, está bien. Contestaría Goku al aceptar sin cuestionar a Milk. Goku usaría la teletransportación para ir con 18 a la ubicación de Krillin. Pero ambos se llevarían una gran sorpresa. ¿Krillin? Preguntaría Goku aterrado. Tanto Goku como 18 encontrarían a Krillin besándose con otro oficial de policía. Chicos, ¿qué hacen aquí? 18 estaba enfurecida. Caminaría lentamente hacia la oficial. Voy a matarte. Diría 18 al lanzar un golpe de puño. Pero la oficial se agacharía en el momento justo. Aunque el golpe de 18 destrozaría por completo el muro que había golpeado. ¿Con qué esa era tu emergencia? Diría 18 molesta. 18 no es lo que parece. Es que la chica se estaba ahogando y necesitaba respiración boca a boca. Diría Krillin entre risas. Pero ni él mismo se lo creía. 18 sujetaría a Krillin de su uniforme. Y lo levantaría del suelo. Pequeño enano, estuviste todo este tiempo fingiendo trabajar. Solo para engañarme con alguna cualquiera. Diría 18. Ya basta, 18. Diría Goku, pero 18 no se detendría. Espera, 18. 18, estoy seguro que si hablamos de eso podremos resolverlo como adultos que somos. Diría Krillin aterrado. 18 prepararía su puño para golpear a Krillin. Pero Goku sujetaría su muñeca. 18, vas a matarlo. Diría Goku seriamente. Es la idea. Contestaría 18. Esto no arreglará las cosas. Será mejor que te detengas. Diría Goku. Quizás tengas razón. Diría 18 y luego soltaría a Krillin. Vaya Goku, me salvaste. Te salvé por ahora, pero no estaré todo el tiempo. Así que debes de ver cómo solucionar el error que cometiste. Diría Goku. Por cierto, estoy muy decepcionado de ti. Goku tomaría 18 y regresarían a la fiesta. ¿Y Krillin? Preguntaría Milton. Tiene mucho trabajo. Diría 18 algo triste. Si me disculpan, tengo que irme. Mami, ¿qué te pasa? Yo quiero quedarme en el cumpleaños. Diría la pequeña Maron. Lo siento, cariño. No se va a poder. Diría 18. Si quieres, puedes dejar a Maron. Nosotros la cuidaremos. Ofrecería vida. ¿De verdad? Preguntaría 18. ¡Claro! ¡No hay problema! Sonreía Gohan. 18 se alejaría de todos mientras se retiraba. ¿Goku, qué fue lo que pasó? Preguntaría a Milk. Nada bueno. Después les cuento. Diría Goku al seguir a 18. 18 se iría volando, pero Goku la alcanzaría. Vete. Quiero estar sola. Diría 18. Vamos. Solo me preocupo porque estés bien. Diría Goku. Sé que no debe ser fácil descubrir que Krillin te estaba engañando, pero no puedes cambiar las cosas. Tú no lo entiendes. Diría 18 al voltear el rostro a un lado. No es fácil notar como tu marido deja de atenderte como si se olvidara de ti y luego descubrir que sale con otras mujeres. 18 aterrizaría hasta llegar a un monte. Goku la acompañaría. En el momento de llegar, 18 se pondría a llorar. Goku secaría sus lágrimas al pasar su mano por su mejilla. Vamos, 18. No es para que estés triste. Quizás lo mejor fue descubrirlo ahora antes de que pasara más tiempo. Diría Goku con una sonrisa que dejaría a 18 sonrojada. Goku, eres muy tierno. Diría 18. 18 abrazaría a Goku y apoyaría su cabeza en el pecho de él. ¿Qué estás haciendo? Preguntaría a Goku nervioso. Solamente necesito un poco de consuelo. Diría 18. Está bien, lo entiendo. Diría Goku al abrazar a 18. Goku y 18 se quedarían abrazados por algunos minutos sin decirse una sola palabra. Nunca te lo he dicho, pero hueles muy bien. Diría 18. Bueno, gracias. Reía Goku. ¿No quieres venir a mi casa esta noche? Preguntaría 18. ¿Para qué? Preguntaría Goku. No lo sé. Quizás para entrenar puedo enseñarte algunos movimientos nuevos. Sonreía 18. No lo sé, 18. Recuerda que soy un tipo casado. No está bien que haga esas cosas. Diría Goku. Si no lo haces, me pondré muy triste. Diría 18. Bueno, está bien, pero no le digas a nadie. Diría Goku con una sonrisa. Vaya, hoy es mi día de suerte. Pensaría Goku. Horas más tarde, Krillin estaría llevándose sus cosas de su casa. Ya que 18 lo había echado por su infidelidad. Espero que estés bien. Diría Krillin algo triste. Vete. Contestaría 18 seriamente. Krillin se retiraría de la casa sin decir más nada. Mientras tanto, Goku estaba conmigo en su casa. Le había dicho todo lo que estaba pasando. ¿Qué descarado es ese Krillin? ¿Cómo se atreve a hacerle eso a 18? Diría Milk furiosa. Al menos resolvieron sus asuntos como personas civilizadas. Diría Goku. Ahora debo irme. Tengo que entrenar. ¿Goku? ¿Cómo que vas a entrenar a esta hora? Preguntaría Milk desconfiada. Milk, ¿a qué hora quieres que entrene? Paso trabajando casi todo el día. Además, hoy estuve muy ocupado. Diría Goku. No lo sé. Después de lo que pasó con 18, creo que deberé tomar precauciones contigo. Diría Milk muy seria. Ay, no seas tan escandalosa. Sabes que no te engañaría con nadie. Se quejaría Goku. Lo sé, Goku, pero jamás lo hubiera esperado de Krillin. Ya no sé qué pensar hoy en día. Diría Milk. Bueno, nos vemos. Decía Goku al irse sin más demora. Simplemente se fue. Diría Milk confundida. 18 estaba en su casa sola. Llamaría por teléfono a Beedle para saber cómo estaba su hija. No te preocupes. Maron estará bien. Se lleva muy bien con Pan. Diría Beedle. Gracias por quedarte con ella. No quería que viera cómo su padre se va de la casa. Luego veré de qué manera hablo con ella para que lo entienda. Diría 18 apenada. Cualquier cosa puedes contar con nosotros. Diría Beedle. Gracias. Iré a descansar. Mañana te llamaré. Diría 18 al terminar la llamada. En ese momento, Goku golpearía la ventana. ¿Goku? Diría 18 asombrada. 18 abriría la ventana para que entrara Goku. Las personas normales entran por la puerta. Diría 18. Lo sé. Es que no quería que nadie me viera. Reía Goku algo avergonzado. Oye, ¿y estás sola? Preguntaría Goku. Claro que sí. Maron está con Beedle y Gohan. Contestaría 18 al guiñarle el ojo. Genial. Es hora de que me muestres esos nuevos movimientos de los que me prometiste. Diría Goku al sujetar de la cintura 18. Vaya, Goku. No me imaginaba que fueras así de rápido. Diría 18 asombrada. En ese momento, la puerta sonaría. Maldición. ¿Quién es a esta hora? Preguntaría 18 furiosa. Goku, por favor escóndete. 18 saldría a abrir la puerta. Estaba el maestro Roche. Hola, 18. Diría el maestro Roche, quien se veía bastante extraño. ¿Qué quieres, viejo cochino? Preguntaría 18 molesta. Nada exactamente. Es que me enteré de lo que pasó con Krillin y no quería que una dama tan indefensa como tú pase la noche sola. Diría el maestro Roche, mientras una línea de sangre se le escapaba por la nariz. 18 golpearía en el rostro al maestro Roche con un fuerte punitazo lanzándolo lejos. ¡Viejo degenerado! Diría 18 furiosa. Era de esperarse del viejo Roche. Reía Goku. Muy bien, a lo que estábamos. Diría 18 al acercarse a Goku. La puerta nuevamente sonaría. ¡Maldición, ese viejo de nuevo! Diría 18 furiosa. Goku tendría que esconderse nuevamente. Y 18 iría a abrir la puerta. Esta vez era Yamcha. ¡Hola, 18! Saludaría Yamcha. ¿Qué quieres? Preguntaría 18 impaciente. Es que me enteré de lo que pasó con Krillin y estaba muy preocupado por ti. Diría Yamcha sonrojado. 18 se veía realmente molesta. Sujetaría a Yamcha del cuello y lo levantaría con facilidad. ¡Escúchame bien! No quiero que vuelvas a tocar la puerta de mi casa, ¿oíste? Diría 18 malhumorada. Y luego lanzaría lejos a Yamcha. Vaya, parece que hay muchas personas esperando a que Krillin terminara contigo. Diría Goku al cruzarse los brazos. Pero yo estaré con quien elija. Sonreía 18 mientras acomodaba su cabello detrás de su oreja. Goku abrazaría a 18 por la cintura. Estaba a punto de besarla, pero sonaría el teléfono interrumpiéndolos. No puede ser, ¿quién es ahora? Se preguntaría 18 molesta. Al atender el teléfono, se trataría de Milk. Goku reconocería la voz de ella desde lejos. No puede ser. ¿Acaso Milk sabe que estoy aquí? Preguntaría Goku aterrado. Hola, Milk. ¿Qué sucede? Preguntaría 18 algo nerviosa. 18, qué bueno oírte. Solo llamaba para saber cómo estabas. Entiendo que todo esto de la separación sea difícil, pero lo más importante es que... Milk estaría hablando por varios minutos sin dejar hablar a 18. 18 escucharía a Milk sin saber qué decir. Ya quién era ella sola quien hablaba sin detenerse. Y por eso es que mi querido Goku es un buen marido. Jamás me engañaría. Decía Milk luego de hablar por más de 10 minutos. Bien, gracias por llamarme Milk, pero tengo que irme. Adiós. Diría 18 y cortaría el teléfono. ¡Qué susto! Pensé que Milk sabía que estoy aquí. Diría Goku aterrado. Es muy intensa. ¿Cómo la soportas? Preguntaría 18 curiosa. Bueno, por eso salgo a entrenar mucho. Reía Goku. Goku tomaría nuevamente de la cintura 18, pero esta vez la puerta sonaría. Juro que voy a matar a quien esté del otro lado. Diría 18 al salir. Goku, escóndete. Al abrir la puerta, encontraría a su hermano 17. Hola, hermana. Me enteré de lo que pasó y vine a verte. Diría 17 al entrar con total confianza. Espera, 17... Diría 18, pero no tenía manera de pedirle que se vaya sin una justificación. ¿Sucede algo? Preguntaría 17, pero 18 quedaría en silencio. No es nada. Diría 18. Espera un momento. Diría 17 al acercarse a la ventana. Oye, alguien entró por la ventana. Hay huellas y son frescas. Diría 17 al darse cuenta de las huellas de Goku, aunque no sabía que eran de él. ¡Maldición! ¡Me puede descubrir! Pensaría Goku al esconderse en el baño. El androide número 17 diría eso algo preocupado. Quería ayudar a su hermana, pero si lo hacía tal vez se podría dar cuenta de que Goku estaba teniendo unas aventuras con el androide número 18. El androide número 17 estaría recorriendo toda la casa de 18, ya que creía que alguien había entrado a robar. ¿Es posible que Krillin que haya entrado sin tu consentimiento? Preguntaría 17. No lo creo, acaba de irse. Diría 18. No hace más de 30 minutos que se llevó sus cosas. No creo que haya entrado por la ventana. No revise el baño. Diría 17. ¿Vienes hacia aquí? Pensaría Goku aterrado. 17 entraría al baño, pero justo mientras abría la puerta, Goku saldría usando la teletransportación. No, no hay nadie. Diría 17. Goku estaba fuera de la casa de 18. Estaba esperando a que 17 se vaya mientras se escondía en unos arbustos. No puedo creerlo. En el mejor momento vinieron todos a molestar. Pensaría Goku. ¿Qué haces aquí, Goku? Preguntaría a Krillin confundido. Goku saltaría del susto. ¡Krillin! Diría Goku aterrado. Goku, ¿por qué estás espiando mi casa? Preguntaría Krillin. Venía a buscarte, pero no sabía si estabas y la verdad que me dio vergüenza tocar la puerta y llegar en mal momento. Diría Goku avergonzado. ¿Y para qué me buscabas? Preguntaría Krillin. ¿Y para qué va a ser? Eres mi mejor amigo y venía a ver cómo estabas. Contestaría Goku. No puedo creer que todas estas cosas estén pasando a la vez. Perdí mi oportunidad de estar con 18. Pensaría Goku. Vaya Goku. Después de todo eres mi mejor amigo. Muchas gracias por preocuparte por mí. Diría Krillin con una sonrisa. Goku y Krillin saldrían a pasear un rato mientras recorrían el cielo de la ciudad entera. Hablarían de viejas anécdotas de cuando entrenaban de niños junto con el maestro Roshi. Goku, me acabo de dar cuenta de algo. Diría Krillin al interrumpir la conversación. Si me estabas buscando, ¿por qué no usaste tu teletransportación usando mi ki? Te habría sido más fácil. Se daría cuenta Krillin. Bueno, no quiero ser grosero, pero a lo que soy muy fuerte ya no puedo sentir el ki de las personas que tienen el ki mucho más bajo que yo. Reía Goku. ¿De verdad lo dices? Preguntaría Krillin. Claro. Mientras más fuerte eres, más lejos puedes sentir el ki de los demás. Entonces tuve que aprender a dejar de sentir el ki de los que lo tienen muy bajo. De lo contrario sentiría a todos los ki de las personas de la tierra todo el tiempo. Y sería muy incómodo. Explicaría Goku. Bueno, esto tiene sentido para mí. Contestaría Krillin. Goku, creo que es hora de irme. Por suerte puedo pasar la noche en el departamento de policía. Diría Krillin entre risas. De acuerdo Krillin, yo también debo irme a mi casa. Diría Goku. Goku se iría volando, mientras discretamente se acercaba a la casa de 18. No puedo creer que Krillin se haya creído esa tontería de los ki débiles. Pensaría Goku mientras reía por dentro. Ahora solo espero que 17 se haya ido. Minutos más tarde, Goku estaba a un lado de la casa de 18. Observaría por la ventana por las dudas de que 17 siguiera allí, pero vería a la última persona que se imaginaría en su vida. No es cierto. Pensaría Goku aterrado, al notar que Vegeta estaba adentro. ¿Qué hace Vegeta ahí adentro? Si no le importa a las personas para nada. Se preguntaría Goku. Vegeta pasaría su mano por la mejilla de 18, pero 18 golpearía la mano de Vegeta. Ese tramposo escondió su ki al mínimo. Así nadie lo descubre. Pensaría Goku. Goku no lo podía creer. Menos de Vegeta quien se hacía pasar por una persona fría. Goku sospecharía que Vegeta y 18 tuvieron alguna aventura en el pasado, pero preferiría no averiguar sobre eso. Tengo una idea. Pensaría Goku. Goku se retiraría con la teletransportación. Llegaría a la casa de Bulma. Bulma estaría trabajando en su taller. ¿Qué quieres, Goku? Estoy algo ocupada. Diría Bulma. Bulma, no encuentro a Vegeta. Lo necesito urgente. Diría Goku. Ya quiero ver la cara de Vegeta cuando me vea. Pensaría Goku. No sé dónde está. Búscalo con su ki. Contestaría Bulma. Por favor, Bulma. No encuentro su ki porque lo escondió. Necesito preguntarle algo urgente. Diría Goku. Dios, qué molesto eres. Diría Bulma al interrumpir sus tareas. Bulma usaría su reloj para comunicarse con Vegeta. Al accionarlo, Vegeta demoraría en contestar. ¿Qué quieres? Gritaría Vegeta. No sé qué estás haciendo, pero te busca Goku. Ven aquí. Diría Bulma. Hola. Diría Goku al acercar la cabeza. Vegeta se pondría rojo de ira, ya que la llamada lo tomaría en mal momento. Kakaroto, cabeza hueca. Estoy muy ocupado entrenando. No tengo tiempo para ti. Diría Vegeta. Vamos, Vegeta. Ven. Necesito preguntarte algo importante. Diría Goku. Pues pregúntame. No necesito ir hasta allí. Contestaría Vegeta. Vegeta, será mejor que vengas ya mismo. Es muy tarde. Recuerda que tienes una casa donde vives. Se quejaría Bulma. Ya le pinché globo a Vegeta. Pensaría Goku. Kakaroto. Más te vale que sea importante. Diría Vegeta furioso. Vegeta cortaría la llamada. Estaba fuera de la casa de 18. Ese maldito de Kakaroto arruinó mis planes. Justo que Bulma estaba entretenida en su taller. Pensaría Vegeta furioso. Minutos más tarde, Vegeta llegaría a su casa. Pero antes de entrar, Goku decidiría que es el momento de irse. Maldición. Olvidé algo. Milk va a matarme. Diría Goku para disimular. Goku desaparecería con la teletransportación. Luego entraría Vegeta. ¿Y el idiota de Kakaroto? Preguntaría Vegeta. Salió. Dijo que tenía que hacer algo con Milk o algo así. La verdad, no preste atención. Estoy muy ocupada. Contestaría Bulma. ¡Maldición! Diría Vegeta al alejarse. ¿A dónde vas, señorito? Preguntaría Bulma. Pues, a entrenar como estaba haciendo. Diría Vegeta. Prometiste cocinar durante dos semanas seguidas y te preparaba la cámara de gravedad. Así que no te irás a ningún lado. Señalaría Bulma. En cuanto vea ese inútil de Kakaroto, voy a matarlo. Pensaría Vegeta furioso. Goku llegaría finalmente a la casa de 18. Vaya. Espero por el amor de Dios que esta vez no haya nadie. Diría Goku al llegar. Goku observaría por la ventana. Vería a 18 sola. Golpearía la ventana con delicadeza. 18 sonreía al verlo. Al fin estamos solos. Diría Goku al entrar por la ventana. Lo lamento. Es que con esto de mi separación todos están pendientes de mí. Sea para bien o para mal. Diría 18 cansada al abrazar a Goku y apoyar su cabeza sobre su pecho. Goku tomaría a 18 del rostro y la besaría. Ven. Vamos a mi habitación. Diría 18 al tomar de la mano a Goku. Ambos entrarían a la habitación de 18. Y pasarían la noche juntos. Horas más tarde, ambos se veían satisfechos. Vaya. Eso fue genial. Diría Goku. Valía la pena la espera. Diría 18. Oye. ¿Por qué cuando vino mi hermano 17 demoraste tanto en regresar? Es que mientras esperaba afuera me encontré con Krillin. No sé qué hacía ahí. Creo que te estaba espiando. Diría Goku. Ese maldito. Todavía que me engañan se atreve a seguirme. Diría 18 furiosa. Hablando de engañar. ¿Qué hacía Vegeta aquí? Preguntaría Goku con una sonrisa tramposa. ¿Vegeta? Preguntaría 18. No te hagas la tonta. Sabes perfectamente de lo que hablo. Diría Goku seriamente. Luego de estar un rato con Krillin los vi por la ventana. No es lo que parece. Diría 18. Ah, por favor. No necesitas escondérmelo a mí. Después de todo yo estoy haciendo lo mismo que él. Diría Goku. Bien. Te lo diré. Pero no le digas a Vegeta que te lo dije. Diría 18. Vegeta y yo fuimos... Estuvimos juntos por tres años. ¿Tres años? Diría Goku sorprendido. Así es. Tampoco es para que reacciones así. Diría 18. ¿Y cómo es que Bulma nunca se enteró? Preguntaría Goku. Trabaja mucho. Respondería 18. ¿Y cómo Krillin no se enteró? Preguntaría Goku. Es idiota. Respondería 18. Bueno, eso tiene sentido. Reía Goku. De todas formas, creo que es bueno que lo sepas. Porque tengo mucho miedo de Vegeta. Diría 18 algo preocupada. Se podía leer el nerviosismo en sus gestos. Dime, ¿acaso te amenazó con algo? Preguntaría Goku. Vegeta vino a verme. Porque se enteró de mi separación con Krillin. Pero no solo para visitarme. Quiere formar una relación conmigo más seria. Diría 18 algo asustada. ¿Acaso está loco? Preguntaría Goku aterrado. Eso no sería posible. Nos conocemos entre todos. ¿Cómo nos veríamos con Bulma y Krillin estando ustedes juntos? Pues, resulta que Vegeta me ofreció una solución a ello. Diría 18. ¿Qué clase de solución? Preguntaría Goku sin comprenderlo. Vamos Goku. Tendrías que saber cuál es. Diría 18. Goku quedaría observando a 18 por varios segundos. No se le ocurría nada. Las esferas del dragón. Diría 18 finalmente. ¿O sea que las usará para pedir un deseo? Diría Goku. Dice que quería hacer algo parecido que con Majin Buu. Como le pedimos en aquella ocasión que le quite los recuerdos a todo el mundo de las atrocidades que hizo Majin Buu. Ahora quiere reunirlas para hacer creer que él y yo siempre estuvimos juntos. De esa forma podríamos llevar una vida normal según él. Explicaría 18. Entonces tendré que buscar las esferas del dragón cuanto antes. Diría Goku al levantarse. Goku, ¿estás seguro de meterte en esto? Preguntaría 18. Por ti lo haría. Contestaría Goku. Goku se pondría su ropa e iría de regreso a su casa. Ese Vegeta estuvo por tres años con 18. Seguro está muy enamorado de ella. Pero no puede abandonar a Bulma así porque sí. Pensaría Goku. Tengo que buscar las esferas del dragón antes de que las reúna. O se saldrá con la suya. Diría Goku. Goku finalmente llegaría a su casa. Eran altas horas de la noche. Casi estaba por amanecer. Mick lo esperaba en la cocina de brazos cruzados. Hola, Milk. ¿Me esperaste para hacerme el desayuno? Preguntaría Goku. Mick tomaría un sartén y se lo arrojaría a Goku en la cabeza. ¡Por Dios, Milk! ¿Qué rayos sucede contigo? Preguntaría Goku furioso. Eres un patán, un maldito mentiroso. Diría Milk. Milk no dejaba de arrojarle cosas a Goku. Estaba furiosa con él, pero no le decía el motivo. ¡Ya basta, Milk! Diría Goku al aumentar su ki. La casa se sacudiría por la expansión de poder. Me dijo Bulma que anoche fuiste a buscar a Vegeta porque le tenías que preguntar algo. Pero resulta que te fuiste porque te habías olvidado de algo que yo te había pedido. Diría Milk. No entiendo el problema. Diría Goku. Les dijiste que olvidaste algo relacionado a mí hace cuatro horas. ¿En dónde estabas? Diría Milk. En ninguna parte. Estaba entrenando. Contestaría Goku molesto. Llamé a Bulma porque estaba preocupada por ti. Me dijeron que venías para aquí. ¿En dónde estabas, Goku? Seguiría preguntando Milk. Ya te dije que estaba entrenando. Déjame de molestar. Diría Goku al salir de la casa. ¡Maldición! No pensé que me llamaría Bulma. Pensaría Goku. Casi meto la pata. Al alejarse de su casa se cruzaría a Vegeta, quien había llegado al volar a gran velocidad. ¡Kakaroto! ¡Qué bueno verte! Diría Vegeta con una extraña sonrisa. No puedo creerlo. Creo que fui muy evidente al hacerlo llamar. Pensaría Goku. Resulta que ayer me hiciste llamar por medios de Bulma cuando atendía asuntos importantes. Pero cuando llegué a casa, no estabas. Diría Vegeta. Sí, es que me tenía que ir. Diría Goku. Lo más gracioso fue cuando llamó Milk preguntando por ti. Cuando le dijiste a Bulma que te fuiste porque Milk te estaba esperando. Diría Vegeta. Dime Kakaroto. ¿Necesitabas preguntarme algo o simplemente necesitabas que me fuera de donde estaba? Preguntaría Vegeta furioso. Creo que ya se dio cuenta. Goku pensaría eso muy aterrado. No quería tener que pelear contra Vegeta, pero si era necesario lo iba a hacer para proteger a número 18. Goku se veía muy tenso. Y Vegeta lo había notado. Kakaroto. Solo te diré una cosa. Diría Vegeta seriamente. ¿Qué quieres? Preguntaría Goku. Vegeta llegaría a Goku con un golpe de puño directo en su estómago que lo dejaría sin aliento. Fuera de mi camino. Diría Vegeta al oído de Goku. Y luego se marcharía volando. Maldito Vegeta. Pensaría Goku. Goku intentaría buscar su ki. Pero Vegeta lo había escondido por completo. Ese desgraciado ya se debió de dar cuenta. Tengo que buscar las esferas del dragón cuanto antes. Diría Goku. Goku iría rápidamente hasta la casa de 18. Por suerte para ellos estaría sola. Goku. Has venido. Diría 18 al abrazarlo. 18. Escúchame. Vegeta parece que lo sabe todo. Diría Goku alertando a 18. Pero ¿cómo lo supo? Preguntaría 18. Cuando Vegeta estaba contigo fui con Bulma y le pedí que lo llame. Luego Mick los llamó preguntando por mí. Y parece que fue ahí cuando Vegeta ató cabos sueltos. Explicaría Goku. Presta atención a lo que te diré. Tenemos que buscar las esferas del dragón cuanto antes. 18. Iría hasta su habitación. Iría por el radar del dragón que tenía. Hace algún tiempo Bulma me dio esto por algún caso de emergencia. Ve y búscalas. Diría 18. Goku sonreiría y sacaría su propio radar de dragón. En mi casa también había uno. Podemos buscar los dos. Así nos será mucho más fácil. Diría Goku. Tenemos que evitar que Vegeta pide ese deseo o te quedarás con él para siempre. 18. Abrazaría a Goku y luego lo besaría. Gracias Goku. Estás siendo muy considerado conmigo. Diría 18. Podemos asegurar todo pidiendo nuestro deseo. Diría Goku. ¿A qué te refieres? Preguntaría 18. Pediremos que todos crean que nosotros siempre estuvimos juntos. Diría Goku. ¿Aceptas? ¿Estás seguro? Preguntaría 18. ¿Por qué lo dices? Así como si estuvieras dudando. Preguntaría Goku algo triste. No. No es eso. Es que... Sacrificarás a tu familia por mí. Y no me gustaría que le hagas eso a Milk y Goten. Diría 18. No te preocupes. Si alteramos sus recuerdos con nuestro deseo no será nada malo. Además, Goten es un niño muy fuerte y puede cuidar muy bien a Milk. Ella de todas maneras siempre estuvo acostumbrada a que nunca esté en casa. Explicaría a Goku. 18 sonreía. Se veía muy feliz. Y luego derramaría una lágrima. Bien. Pues quiero que lo hagas. Pide ese deseo. Diría 18. Goku y 18 se separarían para buscar las esferas del dragón. Por otro lado, Vegeta ya tenía una de ellas en su poder. Debo encontrar las esferas del dragón cuanto antes. Ese maldito de Kakaroto seguramente me vio con 18. Debo de hacerlo sin perder un solo minuto. Pensaría Vegeta. 18 seguiría el rastro de una de las esferas del dragón. Estaba en el medio de la ciudad. Qué extraño. Es como si la esfera del dragón estuviera en poder de alguien que pasa por aquí. Diría 18 mientras veía como la esfera se movía lentamente. Luego la esfera del dragón se detendría. 18 seguiría su rastro con cautela. Pero notaría algo muy perturbador. Vería a Krillin en un café. Estaba teniendo una cita con la misma oficial con la que lo había sorprendido. No puedo tener tan mala suerte como para que me pase esto. Pensaría 18 furiosa. 18 prestaría atención con el radar. No tenía duda alguna. Krillin la tenía en su poder. 18 veía como Krillin estaba a las risas con aquella mujer. El odio comenzaría a dominarla por completo. Es como si se estuvieran burlando de mí. Pensaría 18. 18 se acercaría a Krillin. Tanto él como su novia quedarían aterrados con su presencia. Krillin, tienes algo que necesito. Diría 18 furiosa. Creo que mejor me voy. Tú siéntate. Levantaría la voz 18. 18, ¿qué es lo que quieres? Preguntaría Krillin. Ya nos hemos separado. Sé que me he portado mal contigo. Pero lo hecho, hecho está y no puede arreglarse. No vine por ti. Vine por la esfera del dragón. Diría 18. ¿De qué estás hablando? Preguntaría Krillin confundido. Te dije que vine por la esfera del dragón que tienes en tu poder. Estoy segura que piensas usarla para regresar conmigo. Diría 18 al señalarlo. ¡18, estás loca! Diría Krillin al ponerse en pie y tirar su silla. Si te engañaba es porque ya no quería estar contigo. ¿No lo entiendes? No tengo ninguna esfera del dragón. 18 tomaría del cuello al Krillin y lo levantaría del suelo. No me obligues a matarte. Diría 18 furiosa. El radar del dragón comenzaría a sonar. La esfera se estaba moviendo. 18 quedaría sorprendida al ver el radar y soltaría a Krillin. ¿Lo ves? ¡Te lo dije! Diría Krillin furioso. 18 no entendía qué estaba pasando. Estaba segura de que Krillin tenía la esfera del dragón. No lo entiendo. Diría 18 sorprendida. ¡Mira! ¡Aumentaste a mi cita! Diría Krillin. ¡Un momento! Se daría cuenta Krillin después. ¡Ella tiene la esfera del dragón! Diría Krillin sorprendido. ¿No se la diste tú? Preguntaría 18. ¡Claro que no! ¡Ni siquiera sabe nada sobre las esferas del dragón! Diría Krillin. ¡Al menos yo no se lo dije! 18 y Krillin saldrían tras el rastro de la mujer. La seguirían usando las esferas del dragón. En pocos minutos lograrían verla. Ella estaba escapando en una motocicleta. ¡Está escapando! Diría Krillin tras correr detrás de ella. No me importa que estemos en medio de la ciudad. Diría 18. 18 saldría volando a gran velocidad. Varias personas en su paso serían atropelladas por ella. Pero no le importaría. ¡18! ¡Estás loca! Diría Krillin aterrado al notar el caos que estaba causando. Luego 18 alcanzaría la motocicleta de la mujer. Igualando su velocidad. La mujer vería a 18 aterrada. ¡Dame la esfera del dragón! Diría 18. La mujer aceleraría su motocicleta. Pero 18 volvería a igualar su velocidad. Al hacerlo, 18 sujetaría la rueda delantera de la motocicleta y la detendría solo con su mano. La motocicleta saldría despedida y la mujer también. La novia de Krillin saldría volando directo a un autobús. Pero antes de chocar, Krillin llegaría a ella y amortiguaría su caída. ¡Me salvaste! Diría la novia de Krillin. Krillin llevaría a su novia a la acera. Y 18 llegaría. Ambos verían a la novia de Krillin con mucha seriedad. ¡Necesito una explicación de esto! Diría Krillin. Es que tu ex me asustó y me pareció mejor irme. Diría la novia de Krillin. Nos referimos al por qué tienes una esfera del dragón. Diría 18 furiosa. Bueno, yo es que... Diría la novia de Krillin, pero no sabía cómo salir de esa situación. Dime la verdad, ¿salías conmigo solo por las esferas del dragón? Diría Krillin al dejar caer una lágrima. Lo siento, no quería hacerte sufrir. Diría la novia de Krillin. La razón por la que salía contigo no eran las esferas del dragón. Solo la estaba cuidando para alguien. Me pagaron un buen precio para estar contigo. ¿De qué hablas? Preguntaría Krillin confundido. Alguien me pagó para estar contigo, así te separabas de 18. Diría la novia de Krillin. ¡Eso no tiene sentido! ¿Quién haría algo así? Preguntaría Krillin confundido. Vegeta. Pensaría 18. Él planeó todo esto. ¿Quién fue? Preguntaría Krillin. No puedo decirlo. Si lo hago, me matará. Contestaría la novia de Krillin. Dime quién fue o te las verás conmigo. Amenazaría a Krillin. 18 golpearía la nuca de la novia de Krillin y la desmayaría. ¿Por qué hiciste eso? Preguntaría Krillin. Quiero la esfera del dragón, no me importan tus problemas. Diría 18. Oye, alguien quería que nos separemos. Dime, ¿tienes a alguien más? Preguntaría Krillin. Pero 18 se iría sin dar alguna explicación. Mientras tanto, Vegeta poseía dos de las esferas del dragón. Pero notaría en su radar que una de ellas se movía a gran velocidad. Mientras que otras dos también lo hacían. Parece que Kakarot está buscando las esferas del dragón y alguien más lo está ayudando. Tenía razón. Esa sabandija está saliendo con 18. Pensaría Vegeta. Seguramente 18 esté ayudándole. La esfera que tenía esa chica a la que le pagué un buen precio para que salga con Krillin se está moviendo a gran velocidad. Vegeta llegaría rápidamente hasta la casa de Yamcha. Vegeta, ¿qué haces aquí? Preguntaría Yamcha nervioso, ya que siempre le había tenido miedo a Vegeta. Vengo a ofrecerte algo que estoy seguro que anhelas con mucho deseo. Diría Vegeta. No sé a qué te refieres. Diría Yamcha mientras reía por los nervios. Vegeta entraría a la casa de Yamcha sin su consentimiento. Luego pasaría a su habitación. Oye, ¿qué demonios te pasa? Preguntaría Yamcha. Bonitas fotos. Sonreía Vegeta al señalar la pared. La habitación de Yamcha estaba llena de fotografías de Bulma por todas partes. Y veo que esta es muy reciente. Diría Vegeta al retirar la fotografía y dársela a Yamcha. Espera Vegeta, ¿puedo explicarlo? Diría Yamcha, pero en realidad no sabía cómo hacerlo. No hace falta que lo hagas. Ya sé toda la verdad. Como te dije antes, vengo a ofrecerte algo. Diría Vegeta. Si trabajas para mí, te entregaré a Bulma. No estarás hablando en serio. Diría Yamcha. Sabes qué tipo de persona soy. No me ando con vueltas. Necesito que hagas algo por mí. Y me aseguraré de que Bulma sea tu esposa. Prometería Vegeta. No te creo. Diría Yamcha. Seguro es una trampa. Sí, es una trampa. Pero no para ti. Sino para alguien más. Diría Vegeta. Entonces, ¿quieres estar con Bulma o no? Preguntaría Vegeta al extender su mano. Yamcha lo pensaría por algunos segundos. Pero luego aceptaría al estrechar su mano. De acuerdo. Acepto. Horas más tarde, Goku y Dieciocho se acababan de reunir en la casa de ella. Entre ambos habían reunido cinco esferas del dragón. Solo faltan esas dos que están juntas. Diría Goku. De seguro las tiene Vegeta en su poder, pero no comprendo la razón por la que no se han movido. Diría Dieciocho preocupada. De seguro es una trampa. Decía Goku. No tenemos otra opción más que caer en ellas. Si es necesario, pelearé con Vegeta mientras tú vigilas las esferas del dragón. Diría Goku. Nada puede salir mal si lo hacemos juntos. Diría Goku al sujetar las manos de Dieciocho. De pronto, la puerta de la casa de Dieciocho se derrumbaría. Milk había entrado por la fuerza. Los vería Goku y Dieciocho muy juntos. Lo sabía. Vegeta tenía razón. Diría Milk Furiosa. Milk, espera. Mira, puedo explicarlo. Diría Goku. Vegeta me dijo que los vio juntos y que le pagaste a una chica para que Dieciocho y Krillin se pelearan. Goku, no te reconozco. Diría Milk. Ese Vegeta es un tramposo. Fue él quien le pagó a la chica, no yo. Diría Goku. Claro, cómo no. ¿Y por qué tendría que creer esto si eres tú quien me engaña con esta cualquiera? Diría Milk al señalar a Dieciocho. Oye Milk, tranquilízate. Diría Dieciocho Furiosa. Goku aparecería detrás de Milk. Apretaría su cuello así lograría desmayarla. Goku. Diría Dieciocho sorprendida. Ya no hay marcha atrás. Diría Goku. Tenemos que pedir ese deseo cuanto antes y cambiar la memoria de todos. Vegeta ya nos delató. Pero, Milk. Diría Dieciocho. Dieciocho. Entiéndelo. Ya estamos jugados. Es todo o nada. Diría Goku seriamente. Goku apoyaría a Milk con delicadeza en un sofá. Y luego irían a gran velocidad a la ubicación de las dos últimas esferas del dragón. Al llegar, verían a Vegeta de brazos cruzados. Veo que han logrado encontrarme. Sonreía Vegeta. No te pases Vegeta. Ya sabemos todo lo que has hecho. Diría Goku molesto. De verdad lo sabes. Preguntaría Vegeta al transformarse en Super Saiyajin Blue. Tú y yo pelearemos. El ganador se quedará con las esferas del dragón y con Dieciocho. Vegeta gritaría muy enojado y determinado. Quería vencer a Goku. Y pedirle a Shenlong. El deseo que le permitiría estar para siempre con la androide número dieciocho. Goku y Vegeta estaban listos para luchar. Ambos estarían transformados en Super Saiyajin Blue. Esto será muy sencillo Kakaroto. Tendremos una pelea entre ambos. El ganador se quedará con las esferas del dragón. Explicaría Vegeta. Primero, quiero ver que tengas las esferas del dragón. Pediría Goku. No seas tonto. Las dejé en otro sitio. No esperabas que las trajera haciendo que cuentas con la ayuda de Dieciocho. Diría Vegeta. Dieciocho. Ya sé que tienes cinco esferas del dragón contigo. Pues felicidades. Contestaría Dieciocho. Yamcha estaba escondido tras unas rocas. Estaba esperando el momento perfecto. Tengo que hacerlo como lo dijo Vegeta. Si todo sale bien, me quedaré con Bulma para siempre. Pensaría Yamcha. Dieciocho. Por favor. Apártate lo más que puedas. Pediría Goku. Ya que se preocupaba porque no saliera lastimada durante su pelea. Goku y Vegeta se lanzarían mutuamente. Ambos chocarían sus puños entre sí. Un gran estruendo se produciría seguido de una ráfaga de energía que se esparciría a lo largo del terreno. Dieciocho veía la pelea muy preocupada. Necesitaba que Goku ganara el combate para obtener todas las esferas del dragón. Lo mejor será que busque las otras esferas del dragón mientras ellos pelean. Pensaría Dieciocho. La androide Dieciocho usaría el radar del dragón. Se daría cuenta que las esferas del dragón no estaban muy lejos. Están por aquí. Tengo que buscar dónde las escondió Vegeta sin llamar la atención. Pensaría Dieciocho. Dieciocho luego de inspeccionar la zona daría la vuelta por un risco. Vería las esferas del dragón faltantes en el suelo. Dieciocho decidiría ir por ellas, pero antes de hacerlo, una duda llegaría a su mente. No, no está bien. Vegeta no las dejaría así a las vistas. De seguro es una trampa. Pensaría Dieciocho. Dieciocho observaría hacia todas partes. No veía nada extraño. Estoy segura que es una trampa. Algo debe estar preparado para mí, pero no tengo opción. Pensaría Dieciocho. Tengo que hacerlo. Tengo que pedir ese deseo ahora y acabar con todo esto. Dieciocho se desplazaría a gran velocidad hacia las esferas del dragón, pero al momento de tomarlas caería al suelo, como si una fuerza lo obligara a caer. ¿Qué está pasando? Se preguntaría Dieciocho aterrada. No puedo moverme. Yamcha se dejaría ver. Tenía un control en su mano. Ese es el control que tenía Maquijero. Diría Dieciocho furiosa. Dieciocho. De verdad lo siento. Pero necesito esas esferas del dragón. Diría Yamcha mientras le quitaba una bolsa Dieciocho donde tenía las esferas del dragón que ella guardaba. Perfecto. Las tengo todas. Diría Yamcha. Yamcha, suéntalas. Me juro que te cortaré las manos. Diría Dieciocho. Lo siento. Pronto no recordarás nada y todos seremos felices. Diría Yamcha. Yamcha colocaría las esferas del dragón en el suelo. Estaba listo para llamar al dios dragón. Bien, creo que pediré el deseo por Vegeta. Diría Yamcha. Dieciocho estiraría su dedo. Lanzaría un rayo de ki a pesar de su grave estado. El rayo de ki impactaría en el suelo bajo las esferas. Estas se desparramarían separándose. Oye, ¿qué haces? Preguntaría Yamcha furioso. Dieciocho trataría de ponerse en pie con gran dificultad. Apenas lograría apoyar un pie en el suelo y volvería a caer. No voy a dejar que nada ni nadie me separe de Goku. ¿Cómo? Diría Dieciocho con gran determinación. ¿Goku? No sabía que ustedes eran amantes. Diría Yamcha sorprendido. Libérame. Y prometo no matarte. Diría Dieciocho. Yamcha estaba aterrado. Era consciente de que Dieciocho era mucho más fuerte que él. Maldición. Si llega a hacer algo, estaré perdido. Pensaría Yamcha. Yamcha crearía una bola de ki en su mano y apuntaría a Dieciocho. No te atrevas a hacer nada. No dudaré en matarte. Amenazaría a Yamcha, pero su mano no dejaba de temblar. Estoy segura de que este es... Un plan de Vegeta. Diría Dieciocho a punto de perder el conocimiento. Me mataría sabiendo lo importante que soy para él. Yamcha se imaginaría por un momento a Vegeta encontrando a Dieciocho muerta. Sabía que no podía atacarla, pero la determinación de Dieciocho lo ponía incómodo. Por última vez, tira ese control y puede que te deje con vida. Diría Dieciocho mientras su visión se perdía. Dieciocho señalaría a Yamcha. Una pequeña bola de ki de apenas del tamaño de una uña se generaría en la punta de su dedo. Tengo que apuntar el control antes de que sea tarde. Pensaría Dieciocho. Yamcha seguía inmóvil. No sabía cómo actuar. En un momento decidiría huir y dejar a Dieciocho en ese estado. Pero Dieciocho lanzaría aquel pequeño rayo de ki hacia el control. El rayo fallaría. Lo mudaría en el control. Solo pasaría pocos centímetros. Aún así, el rayo de ki pasaría de lado a lado por la cabeza de Yamcha. Yamcha caería muerto automáticamente. No puede ser. Pensaría Dieciocho aterrada. Yamcha estaba muerto con el control en su mano. Pero este seguía activo. No había manera en que Dieciocho lograra alcanzarlo. Si no hago algo, me quedaría así hasta que alguien llegue. Pensaría Dieciocho. Goku y Vegeta seguían en una intensa lucha. Ninguno de los dos se daban por vencidos. En un momento ambos se trenzarían de las manos y comenzarían a forcejear. Justo ahora te tienes que interesar en Dieciocho. Eres una maldita basura. Diría Vegeta. Tú eres una basura. Le pagaste a una mujer para que Dieciocho rompiera con su matrimonio. Diría Goku tras darle un cabezazo a Vegeta. ¡Mire quién lo dice! El que se acostó con ella luego de que rompiera con Krillin. ¿O acaso piensas que no me di cuenta? Preguntaría Vegeta tras lanzar varias bolas de ki. Goku se movería de lado a lado para esquivar las bolas de ki de Vegeta. Y llegaría a él con una fuerte patada en su pecho. Al menos no soy tan egoísta de forzarla a estar conmigo. Decía Goku. Goku y Vegeta se lanzarían un golpe de puño cada uno. Ambos se impactarían en el rostro del otro. ¡Vas a apagar, insecto! Gritaría Vegeta furioso. Goku y Vegeta seguirían intercambiando golpes. La pelea se ponía cada vez más tensa. Ambos estaban heridos, pero no se daban por vencidos. Dieciocho estiraría su dedo al cielo. Y antes de desmayar se lanzaría un pequeño rayo de ki. ¿Qué? Diría Goku al sentir esa energía. Goku y Vegeta absorberían la dirección de donde había salido el rayo de ki. Vegeta aprovecharía la guardia baja de Goku. Y de un golpe en la espalda lo haría caer. Vegeta volaría a gran velocidad hacia el origen del rayo de ki. Encontraría a Yamcha muerto y a dieciocho desmayada. ¿Pero qué demonios pasó aquí? Se preguntaría a Vegeta. Vegeta se daría cuenta que las esferas del dragón estaban esparcidas por el suelo. Comenzaría a recogerlas una a una. No puede ser que ese idiota de Yamcha no haya podido detener a dieciocho sin perder la vida. Es un completo inútil. Pensaría Vegeta. Antes de que Vegeta recogiera la última esfera del dragón, Goku llegaría con una patada voladora. Vegeta saldría despedido lejos mientras soltaba las esferas del dragón. Las cuales se separarían en distintas direcciones. ¡Vegeta! ¡Pedazo de tramposo! Diría Goku furioso. Vegeta estaba aterrado. Podía sentir la hostilidad en Goku. Goku vería el control en la mano de Yamcha. Lo tomaría y lo destruiría en su mano al apretarlo con fuerza. ¿Con qué tenías a Yamcha trabajando para ti? Diría Goku. Goku ya había perdido su estado de Super Saiyajin Blue. Comenzaría a caminar lentamente hacia Vegeta. Mientras lo observaba de una forma muy amenazante. Vegeta lanzaría varias bolas de ki hacia Goku. Pero este las rechazaría solo con su mano. No puede ser. ¿Cómo es posible? Se preguntaría Vegeta aterrado. Goku no se detenía. Cada vez se veía más furioso. De un momento a otro estaba frente a Vegeta. Con su puño hundido en su estómago. Vegeta quedaría encorvado con un fuerte dolor. Mientras escupía sangre. ¡Ni siquiera pude verlo! Pensaría Vegeta adolorido. Vegeta intentaría defenderse. Pero Goku lo golpearía con repetidos ataques uno tras otro. Luego, Goku de una patada lo lanzaría varios metros lejos. Algunos minutos antes, se vería Krilin ir a su casa. O mejor dicho. Lo que era su casa antes de separarse de 18. Encontraría a Milk desmayada sobre el sofá. ¡No puede ser! ¿Qué pasó aquí? Preguntaría Krilin preocupado. Krilin comenzaría a atender a Milk para que despierte. Tras algunos segundos de golpear su rostro, lograría que entre en sí. ¡Goku! Diría Milk con dificultad mientras su visión se aclaraba. ¡Milk! ¡Soy yo! ¡Kilin! ¿Te encuentras bien? Preguntaría Krilin. Krilin, ¿qué fue lo que pasó? Preguntaría Milk. ¡Pues! ¡Eso quiero preguntarte a ti! ¡Vine a ver a 18 y te encuentro desmayada! Diría Krilin. ¡Ya lo recuerdo, Goku y 18! Diría Milk. ¿Qué pasó con ellos dos? Preguntaría Krilin. Krilin, no sé cómo decírtelo. Diría Milk. Encontré a Goku y a 18 juntos. ¡Ellos están juntos en secreto! Explicaría Milk. ¡Vamos Milk! ¡Eso no puede ser cierto! Reía Krilin. Lo podría esperar de cualquier persona, pero no de Goku. ¡Tienes que creer! ¡Me los vi juntos! Diría Milk. ¿Estás hablando de Goku? El que no sabía lo que era casarse con 18 años. Reía Krilin. Quizás será algo inocente con las mujeres cuando lo conocí, pero lo he hecho madurar en ese sentido. Diría Milk seriamente. Créeme, las mujeres tenemos un buen olfato para estas cosas, confía en mí. Krilin se daría vuelta mientras se cruzaba de brazos. No estaba claro si no creía eso de Goku o no lo quería aceptar. ¿Qué fue lo que viste exactamente? Preguntaría Krilin con un extraño tono de voz. Vía 18 sentada en las piernas de Goku, mientras él la abrazaba y la besaba. Diría Milk mientras dejaba caer una lágrima. ¿Qué piensas hacer con Goku? Preguntaría Krilin seriamente. En cuanto lo vea, me las va a apagar. Diría Milk enojada. Pero no lo dejarás, ¿cierto? Preguntaría Krilin. Milk observaría a un lado. No sabía qué responder en ese momento. Pues, no lo sé. No podría dejar que los vecinos se enteren de esto. Tengo una reputación que cuidar. Diría Milk. Vegeta apenas lograba moverse. Se sentía muy exhausto como para seguir peleando. Mientras que Goku era conquistado por la ira. Mira todo lo que hiciste por un estúpido capricho. Diría Goku furioso. ¡Cierra la boca, insecto! Diría Vegeta al lanzarse hacia Goku. Vegeta lanzaría un golpe de puño con las pocas fuerzas que le quedaban. Goku solo movería su rostro a un lado. Y atacaría a Vegeta con una bola de ki a corta distancia. Vegeta saldría despedido lejos. Mientras su cuerpo liberaba a Humo. Luego trataría de ponerse en pie. Pero quedaría inconsciente. ¡Maldito asqueroso! Diría Goku. Goku iría por 18. La sujetaría en sus brazos. Luego de golpear levemente su mejilla al androide número 18 abriría sus ojos. Goku. ¡Eres tú! Diría 18 al despertar. 18 lograría ponerse en pie. ¿Qué pasó con Vegeta? Preguntaría 18. Digamos que lo mandé a dormir. Reía Goku. 18 besaría a Goku en sus labios. Ganamos. Solo pide el deseo. Diría 18. Goku y 18 buscarían las esferas del dragón. Estaban esparcidas algunos metros en la zona. Luego de algunos minutos se darían cuenta de que cada uno de ellos tenía solo tres esferas. En total tenían seis. Falta una. Diría Goku. Tiene que estar por aquí. No puede estar muy lejos. Diría 18. Goku tomaría el radar del dragón. Vería la esfera a pocos metros de distancia. ¡Allí está! Señalaría Goku. Goku y 18 irían hasta donde estaba la esfera del dragón faltante. Pero se encontrarían con una gran sorpresa. Milk y Krillin los estaban esperando. ¡Creo que buscas esto! Diría Krillin al mostrar la esfera del dragón. Krillin se veía muy enojado y Milk también. Goku y la androide 18 ahora no sabían qué hacer para quitarles la última esfera del dragón a Milk y a Krillin. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Krillin tiene la última esfera del dragón? ¿Podrá Goku quitarle a Krillin la esfera del dragón sin ocasionar más daño? Y también. ¿Goku y la androide número 18 podrán cumplir su deseo? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la película. Recuerden que si quieren ver más partes y otra película de esta increíble teoría de Goku por androide 18, este video tiene que llegar a los 4000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. ¡Nos vemos en la siguiente parte! ¡Suscríbete al canal!